Y con este corridazo saludamos al amigazo Ernesto Ramírez Escucha viejón, saludcita de la buena, y así suena corazón pacífico Pa' cantar este corrido, permiso pido primero Para cantarle a un gallazo, de mi costa guacaqueña Juan Ramírez es su nombre, Matías por su mamá Amigo humilde y sincero, ¿de quién les voy a cantar? Nacido Cerro Campana, municipio Santo Domingo Un día 26 de junio, fecha que no olvidarán Corría el año 80, cuando Juan Ramírez nació Desde niño era abragado, porque era un gallo de honor Desde morrito Juanito, sufrió mucho en su infancia Supo atorarle de frente, sin tiempo para estudiar La frontera estruzó, y así poder progresar Sacó a su familia adelante, cuando empezó a trabajar Y así pasaron los años, él regresó a su pueblo Pa' estar junto a su mujer, con sus hijos y hermanos Su madre estaba contenta, que su hijo había regresado Y por cosas del destino, volvió irse pa'l otro lado En el año 2006, era un 20 de febrero Él regresó para el norte, esta vez ya con su esposa Su madre triste lloraba, su madre triste lloraba Y sus dos hijos queridos Y así cruzaron la frontera, Florida era su destino Y con mucho respeto, saludamos a la familia Ramírez Matías Allá en Santo Domingo de Morelos, hasta la Unión Americana En el estado de Georgia, muchos años radicó Ahí tuvieron otros hijos, que querían con mucho amor Su esposa estaba contenta, porque era su bendición La suerte a él lo ayudaba, muchos sueños él cumplió Un día 10 de agosto, cuando empezó su desgracia 2014 corría, su madre le dio una noticia Que su padre estaba muerto, y habían quitado la vida Que fue en la casa de Juan, que en ese año construía La suerte a Juan lo ayudaba, su vida iba cambiando Con la bendición de Dios, muchos sueños él cumplía Por eso los envidiosos, eso no les gustaría Y así planearon la forma, de destruir su familia Año 2019, un día 11 de mayo A las 11 de la noche, Juan recibía una llamada Que a su madre querida, lo habían asesinado Ahí junto con su tío, que gran dolor le causaron Cuánta tristeza llevaba, guardado en su corazón Él era un hombre derecho, honrado y trabajador Le tuvieron la confianza, que de muchos fue patrón La rola que le gustaba, me gusta tener de a dos Y también saludamos a sus hijos y hermanos En el estado de Georgia, Florida, California y Oregon Por muchos años Juanito, traía mucha gente a su mando Por eso que mucha gente, lo seguían envidiando Pero era muy bondadoso, que a mucha gente ayudaba Siempre con la frente en alto, Juan Ramírez trabajaba 2020 transcurría, era un primero de octubre Tan mala suerte sería, cayó en manos del gobierno Después de 15 años fuera, a México lo deportaba Su hijo allá en el pueblo, esperaba su llegada El día 12 de enero, como lo voy a olvidar Ese año 2021, había un baile en el lugar Juanito llegó a ese baile, porque quería bailar Mas nunca se imaginaba, de lo que le iba a pasar De regreso pa' su casa, unos cobardes le salieron Pero por su cruel destino, de frente no se atrevieron Sabían que era cabrón, la suerte no lo ayudó Juan Ramírez era un gallo, que el miedo no conoció A la una de la mañana, a su esposa le avisaron Que Juanito fue acribiado, y sin poder hacer nada Su esposa estaba allá en Georgia, con sus hijos se encontraba Con el alma destrozada, sus hijos tristes lloraban Saludamos a Braulio, que radica en el gabacho Y para su hermano, Altelmo, allá en el estado de Oaxaca Amigazo Juan Ramírez, donde quiera que te encuentres Tu esposa y tus hijos y hermanos, siempre te recordarán El viejón Cuando fueron por Juanito, aún lo encontraron con vida De mi dieta lo llevaron, para Puerto Escondido Aún querían salvarlo, pero este era su destino A los dos días murió, porque esto ya estaba escrito Tu esposa y hijos y hermanos, nunca te olvidarán Aún después de muerto, tu nombre ha de sonar Ya te fuiste con tus padres, para nunca regresar Pero hay un Dios en el cielo, que todo lo ha de juzgar Ya con esta me despido, con sentimiento y dolor Ya les cante este corrido, de un gallazo cabrón Juan Ramírez se llamaba, le apodaban el viejón Juan Ramírez se llamaba, le apodaban el viejón